El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que todos los estadounidenses que quieran salir de Afganistán podrán hacerlo, lo que podría contradecir la fecha anunciada del 31 de agosto para el fin de la operación de evacuación del país. Además ha asegurado que en menos de 36 horas han podido ser evacuadas 11.000 personas. Se refiere a las imágenes del aeropuerto y además ha añadido que la situación de seguridad cambia rápidamente porque saben que los terroristas pueden aprovecharse de la situación, en referencia a las advertencias de un posible atentado probablemente por parte del grupo Estado Islámico. Recordemos que este pasado domingo aterrizaba en Torrejón de Ardoz, en Madrid, 177 personas evacuadas de Afganistán, entre las que hay cooperantes españoles y estadounidenses, según ha informado el gobierno. Se trata de la séptima aeronave que llega a la base de Torrejón con personas evacuadas de Afganistán, donde la situación es cada vez más caótica. Al menos 20 personas han muerto en el aeropuerto de Kabul y sus inmediaciones desde el inicio, hace siete días, del caótico proceso de evacuación. ¡Gracias!